¿Cómo se crea un design system? ¿Cómo se crea un design system? ¿Cómo creemos que sea la navegación? Es decir, cuando edito un registro, voy, vuelvo, o es en un pop-up o lo que sea. Entonces, el design system busca que nosotros definamos temas estéticos, temas también de comportamiento y navegación, todo respecto de la user experience, y también incluye guías, por ejemplo, a soluciones a problemas que los desarrolladores se puedan encontrar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que hay detrás de definir esto antes de comenzar nuestro desarrollo? Bueno, por un lado, la aplicación que vamos a crear va a ser más homogénea, digamos, va a ser homogénea más allá de que hayan varios desarrolladores trabajando. Va a ser más consistente a lo largo de todos sus módulos, pero también va a terminar redundando en una disminución de los costos y tiempos de desarrollo. Es decir, los desarrolladores, cuando se enfrentan a determinados problemas, ya tienen bien claro cómo tienen que proseguir. Es decir, tienen que haber opciones de filtrado sobre determinados datos, y eso ya saben que está bien claro, definido en las guías o en los patrones dentro de nuestra base de conocimiento. En el caso de GeneXus, está bien claro cómo ofrecer esas opciones de filtrado y no tienen que inventar nada, digamos. Entonces, por un lado, no pierden tiempo en inventarlo, y por otro lado, no cometen errores que generen retrabajo a posterior. Este es un concepto que, la verdad, que venimos manejando de manera inconsciente desde las primeras versiones de WordPress Plus. Y digo inconsciente porque, en realidad, el Science System es un concepto bastante nuevo, que no existía en 2010. Pero, en definitiva, WordPress Plus lo que nos permite es, o nos empuja, a definirnos cómo va a ser nuestra aplicación, no solamente a nivel estético, sino también a nivel de comportamiento y navegación, y empuja, de alguna manera, a los desarrolladores a que se apeguen a estos patrones, ayudándolos, y de alguna manera aumentando la productividad y demás, en la creación de los webpans de nuestra aplicación. Entonces, implícitamente, lo que está haciendo WordPress Plus, justamente, es definir un Design System, y darnos herramientas para ponerlo en práctica y utilizarlo en el desarrollo de la misma. Esto que estamos viendo es la primera versión de WordPress Plus, una captura de una pantalla. Créanme que, en su momento, esto era bien atractivo y los usuarios deseaban usarlo, digamos. Hoy ya está bastante outdated. Pero, entonces, lo que pasó fue, bueno, fuimos ganando clientes en la comunidad, cada vez teníamos clientes con varios años, digamos, utilizando nuestros productos, y empezó a surgir una crítica que decía, bueno, la verdad, me gusta mucho lo que genera WordPress Plus. Digamos, se ve que hay expertos en diseño trabajando detrás, están las últimas tendencias, de alguna manera. Pero, mis aplicaciones a mis diferentes clientes, todas se ven iguales. Y, de hecho, se ven iguales a las que desarrollan otros clientes de WordPress Plus, más allá de mi empresa. Entonces, en realidad, lo que nos estaban diciendo es, me gusta el Design System que define WordPress Plus, pero yo quiero darle yo mi impronta, digamos. No quiero que, digamos, tener el mismo Design System en cada uno de mis proyectos, y, de hecho, tener el mismo Design System que mis vecinos, por decir de alguna manera. Entonces, ahí comenzamos un poco a trabajar en esto. En 2015, salió, digamos, nuestro primer intento de responder a esa necesidad que tenían nuestros clientes. Y, está entre paréntesis, Design System Wizard, porque esto en realidad era un Select Team, o sea, el Design System todavía no había aparecido. Era un primer intento que nos permitía, bueno, seleccionar, queremos una aplicación responsiva o no, queremos que sea compacta o sea más bien expandida. O sea, fue un primer intento vago, digamos, y algunos colores. Pero fue el primer intento que nos llevó, sí, a crear lo que es el Design System actual. En realidad, ya tiene algunos años. Donde, sí, digamos, de alguna manera dimos un orden de magnitud a nivel de la personalización que pueden hacer los clientes para poder crear y definir su propio Design System. Entonces, acá lo que estamos viendo es un Design System Wizard que tiene 10 pasos en lo que ustedes van a poder ir customizando y definiendo cómo quieren que se vea su aplicación. Particularmente, el primer paso son, digamos, de alguna manera configuraciones ya preseleccionadas por nosotros, de los siguientes nueve, digamos, que simplemente es para que les sirvan a ustedes como inspiración, para que busquen el que a priori más se adecua a lo que tienen en mente y para no partir, digamos, de una pantalla en blanco. Entonces, lo primero que hacen es elegir el que más, a priori, más les gusta, por decir algo, para después ir customizándolo y llevándolo a crear el suyo propio. En un segundo paso, lo que hacemos es seleccionar, digamos, los colores, la paleta corporativa de la empresa o la empresa en la que estoy desarrollando. Tenemos algunos colores de base para poder seleccionar o podemos ir a seleccionar un color específicamente que, digamos, que sea el color del logo de la aplicación o lo que sea. Después vamos a seleccionar los temas referentes a la seguridad. Digamos, si mi aplicación tiene seguridad o no, no es específicamente un tema de Design System, pero si lo es, ¿cómo va a ser el login de mi aplicación? Entonces, más allá de que acá vamos a decir, quiero que mi seguridad tenga GAM, que es probablemente lo que todos seleccionemos. Después vamos a poder definir, bueno, cómo creemos que luzca la pantalla de logueo, que es bien importante, es como la primera presentación hacia nuestros clientes. Y después, bueno, customizar las imágenes de fondo, etc. Después vamos a ir a un cuarto paso en donde podemos empezar a jugar con todo lo que es el menú. Podríamos hacer algún cambio tan radical como pasar un menú horizontal o vertical, o cambios un poco más sutiles, como por ejemplo, en caso de tener un menú vertical, bueno, cambiar el color de fondo, por decir algo, es decir, si va a estar basado en un color más bien claros o oscuros y demás. Vamos a poder elegir también si queremos permitir búsquedas sobre el menú. Todas particularidades que en algunas aplicaciones, en algunos negocios aplican y en otros no, digamos. Entonces, de alguna manera, ustedes van definiendo qué es lo que más se amolda a su propio negocio. Después vamos a poder definir aspectos referentes de lo que es la master page, es decir, lo que es el header, digamos, y el footer. Hay algunas aplicaciones en las que es bien importante que el header esté siempre visible. Por ejemplo, tenemos un área de notificaciones y no queremos que el usuario nunca se pierda, que aparece una nueva notificación, un nuevo incidente a atender. Pero hay otras en que quizás no nos interesa y podemos dejar que el header no esté fijo. Lo mismo con el footer. Hay veces que tenemos información de contacto que es muy importante que esté siempre visible, otras veces no tanto. Entonces, acá podemos jugar un poco con ese tipo de cosas. En este paso lo que vamos a hacer es seleccionar cuál es la pantalla de inicio de nuestra aplicación. Acá hay dos grandes categorías. Una puede ser una pantalla de inicio orientada a indicadores y demás, con gráficos, con los últimos incidentes, digamos, con luces de colores, por decirlo de alguna manera. Y después hay otra, también bien común, que es que la pantalla de inicio sea como accesos directos a los diferentes módulos de nuestra aplicación. Acá tienen más de 10 ejemplos donde ustedes pueden escoger el que más se acude a su necesidad o incluso podrían llegar a combinar varios de ellos. Luego del paso 7 vamos a definir cómo queremos que sean las entradas de datos de nuestra aplicación. En ese caso, por ejemplo, vemos que las entradas están recuadradas, ahí acaban de pasar a estar en línea. También podemos definir si queremos que los datos sean todos compactos o sean un poco más espaciados. Eso también depende mucho de las características propias de la aplicación que estemos creando. Incluso podríamos modificar los colores de fondo y hacer como se veía ahí, de convertir nuestra aplicación en un diseño dark. Luego, bueno, en el octavo paso seguimos jugando con el tema de cómo queremos que luzcan nuestros gris, si queremos que sean más bien minimalistas, con colores, sin colores, cómo queremos que luzcan los paneles, las acciones. La idea no es aburrirlos con entrar propiedad por propiedad, sí que se queden con una idea de todo lo que se puede ir haciendo. Algo importante que está un poco implícito porque lo están viendo, cada customización que ustedes hacen la ven en tiempo real en el preview que está a la derecha. Entonces, como para poder ir para adelante y para atrás, ir viendo qué es lo que se adecua más a sus necesidades. El nueve paso es bien importante porque, como les decía, los design systems no implican solo colores o si mi panel es minimalista o no, como les decía en el paso anterior, sino aspectos de comportamiento y eso es lo que vamos a estar definiendo acá. Acá vamos a definir cómo queremos que sea el filtrado de nuestros datos, si queremos que haya un full text search, si queremos que no haya filtrado y sea solo a nivel de columnas, si queremos que haya filtros dinámicos, si queremos permitirlo o no a los usuarios, exportar a Excel, PDF, CSV. Entonces, son todos aspectos de comportamiento que estamos definiendo acá, que son parte, obviamente, de la definición también de nuestro design system. Y finalmente, en el décimo paso, son aspectos de traducción. Acá decidimos si nuestra aplicación tiene un solo idioma o tiene varios idiomas y el usuario puede traducirlas en Rante. En este caso, por ejemplo, se eligieron varios idiomas y el usuario va a poder elegir, mediante ese combo de opciones, en qué idioma quiere ejecutar la aplicación. Finalmente, el usuario da finish y esto termina creando design system. ¿Qué significa eso? Se van a importar temas, se van a importar imágenes, se van a importar objetos y, sobre todo, se van a importar templates. Los templates son plantillas que ustedes, cuando empiecen a crear su aplicación, se van a basar en esas plantillas que tienen estas definiciones de comportamientos. Por supuesto, tienen las definiciones estéticas, pero también de comportamiento de cómo debe navegar su aplicación. De manera análoga, en Smart Devices Plus, tienen un wizard similar, digamos, que les va a permitir crear el design system en caso de que ustedes estén creando una aplicación para Smart Devices. Y ahora le dejo lugar a Eduardo, que le va a comentar un poco desde la óptica de gerente de la Software Factory, cómo utiliza este concepto. Gracias. Estaba muy cómodo. Tenía miedo de Joaquín Soliera, que estaba ahí. Joaquín les estuvo contando bastante de Divelo, desde el punto de vista de una de las áreas que tenemos de negocio, que son los productos. Probablemente la mayoría nos conocen por Word Class, por Smart Devices Class, por Audit Class y Business Intelligence. Divelo es una empresa uruguaya que tiene más de 11 años en el mercado y que así como tiene el área de negocios, de productos, perdón, tenemos un área de Software Factory, donde nos dedicamos a hacer desarrollo a medida, sistema web, sistema mobile, donde integramos con los distintos componentes componentes que nos da GeneXus, GQ Flow, para hacer BPM. Nos estamos conectando con SAP, con BI, el producto nuestro. Y obviamente somos usuarios de la suite de productos Class. Desde ese punto de vista, tenemos una conexión bien importante con la parte de productos. Ellos siempre están haciendo un research de lo que se viene para incrementar sus funcionalidades. También reciben mucho feedback de sus usuarios que están afuera de Ivelot y muchos están adentro de Ivelot, dentro de la fábrica. Desde ese punto de vista, nosotros, cuando Joaquín estaba armando un poco la charla, nos parecía que era interesante contarles un caso de aplicación del Design System Wizard en especial y del concepto de Design System en los proyectos a medida que utilizamos. Que puede ser muchos de los casos en que ustedes, desarrolladores, que usan Word Class, se enfrenten. En particular, en la fábrica, nosotros adoptamos y adherimos a una filosofía de desarrollo iterativo incremental y eso nos genera, además de hacer iteraciones cortas, algunos otros eventos que llevamos a cabo. Uno estuve hablando ayer un poco, que es un taller de Inception inicial y después es una filosofía de cómo vamos entregando y generando valor. Desde esos dos puntos de vista, quiero compartirles en unos minutos oportunidades o acciones que encontramos donde el Design System Wizard sustenta bastante el desarrollo de los productos. Les decía desde el punto de vista de involucramiento de usuarios. Involucramiento de usuarios y alineación de conceptos para los programadores, de engagement. En particular, les contaba que en un proceso iterativo incremental, no necesariamente, pero uno a veces salta el desarrollo en una etapa de relevamiento, así muy extensa, como se podría en otros momentos. Y una dinámica que se propone, que es bien interesante, que ayer hablaba en la charla, en una charla sobre esto, para alinear expectativas de los usuarios, de negocio, de los interesados del proyecto y también con el equipo de desarrollo, es el Agile Inception. El Agile Inception busca alinear expectativas y que todos entendamos que estamos buscando el mismo fin con ese proyecto o ese producto. Desde el punto de vista funcional, puede ser no funcional, desde el punto de vista de diseño o de otros requerimientos que tengamos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Es hacer en un taller que son unas 10 dinámicas que se proponen, que en realidad se pueden intercambiar, pero la propuesta inicial son unas 10 dinámicas, divididas en dos secciones bien delimitadas. Una primera que es qué vamos a hacer y una segunda que es cómo vamos a hacer. Y dentro de cómo vamos a hacerlo, hay un paso que es mostrar la solución, que en realidad su origen es un poquito más técnico, que es de repente hacer un primer diagrama de arquitectura, una arquitectura de alto nivel, donde se puede deducir si es un uso que se va a hacer empresarial, si es de afuera de la oficina, si voy a requerir conectividad, si voy a hacer una aplicación, si es un sistema web. Es un taller donde vamos refinando lo que precisamos. Empezamos con una primera pregunta, que es ¿para qué estamos acá? Después vamos bajando las necesidades, después vamos viendo qué involucrados hay y en un momento empezamos a pensar cómo lo vamos a resolver. En mostrar la solución, como les digo, originalmente estaba más visto desde una concepción de arquitectura, pero es un excelente momento para empezar a introducir algunos mockups o bosquejos del diseño y más aún si estamos utilizando GeneXus, que sabemos que es una excelente herramienta para un prototipado rápido y tenemos además Boris Plass, es una excelente oportunidad para usar el Design System Wizard. A ver, es una cosa un poco rara. Ahora, lo que estoy haciendo es enfrentar a un usuario al IDE de GeneXus. Yo no lo había hecho antes, más allá que GeneXus se describe y se programa, no es algo que lo estemos habituados. Sin embargo, hemos encontrado, cuando de productos nos dijeron que habían generado este Wizard, encontramos una oportunidad de involucrar al usuario desde un primer momento, dándole la oportunidad de elegir dentro de cosas que sé, que están correctamente definidas siguiendo alineamientos de grandes marcos de Design Systems y que sé que funcionan. Entonces, estoy dentro de un marco de tranquilidad que después podré variar. Por supuesto que puedo aumentar más la potencia que me permite el Wizard inicial, pero que yo puedo permitir al usuario jugar, jugar literalmente, con los 10 pasos. No sé qué, habrá 7 opciones por cada uno. Bueno, las combinaciones son múltiples. Entonces, me dirán, es importante definir en el primero si los filtros son las columnas o no. No es relevante desde el punto de vista de que el proyecto sea exitoso o no por hacerlo ahí, pero genera una discusión que está buena porque se empiezan a apropiar del sistema desde un primer minuto. Empezaron a sentir los usuarios de algo que es verdad, pero ahí lo empiezan a palpar, de que están definiendo el producto en conjunto desde el primer día. Entonces, nada, contarles esa experiencia es una experiencia que nos ha traído buenos resultados desde el punto de vista de colaboración. Les digo, desde el punto de vista de desarrollo es postergable, pero desde el punto de vista colaborativo es una herramienta que nos ha resultado de mucho interés. La otra óptica en un desarrollo iterativo incremental está bueno acompañarlo además de perseguir lo que es un MVP, un producto mínimo viable. ¿Qué es esa forma de trabajar? Es tratar siempre de detectar el mínimo set posible de funcionalidades que precisa el usuario para salir a producción. Es un ejercicio difícil porque es difícil que no empiecen a poner en la bolsa cosas que no son necesarias. Pero es un ejercicio que está bueno porque desafía, desafía a todos, desafía al usuario a definir y desafía al equipo de desarrollo a lograr esa mínima funcionalidad sin irse por las ramas. El diagrama clásico, bueno, es el de te doy una rueda y después te doy un poco del chasis en un mínimo producto viable y en realidad esa no es la mirada. Tampoco la mirada es la de te doy una moto, un patín, una bicicleta. La mirada es, bueno, si hay que hacer un auto, vamos a hacer un auto simplificado, pero vamos a lograr que sea algo que se puede salir en producción, que lo podés empezar a utilizar, si querés llamarle piloto, está bien, no hay problema, utilizarlo en un contexto acotado, pero que empiece a salir. Dicen por ahí también que si tu MVP no te da un poco de vergüenza, lo largaste demasiado tarde. Y eso está bien, pero, desde el punto de vista de diseño, está bueno que no nos tenga que dar vergüenza, que nosotros pongamos apalancarnos en el Design System Wizard en particular y el Design System en general que nos ayuda a generar Word of Class para no salir con un MVP que no luzca de la forma correcta. Y acá les digo por qué me parece eso. Capaz que a ustedes les pasó lo mismo. Si yo enfrento a un usuario a una pantalla funcional, si lo enfrento a un dibujo lo entiende, pero si lo enfrento a una pantalla funcional que no tiene el diseño correcto, el usuario no logra visualizar lo que le estoy mostrando. Que de repente es, che, pero los datos son los correctos, la funcionalidad en general está bien. Y vos decís, no, pero el diseño va a venir. No logran dar el salto. Entonces es bien importante para mí, en ese mínimo producto viable, ya lograr una interfaz que tal vez no es la definitiva. Está bien, hay tiempo para generar. Joaquín nos lo dijo el Design System Wizard, si bien se corre al principio conceptualmente, se puede correr en cualquier momento y a su vez no necesito correrlo de vuelta para poder hacer modificaciones. Yo no me casé con esa corrida inicial. Entonces yo no estoy diciendo que tengamos el diseño definitivo, pero tengo un diseño que permite traspasar ese, bueno, no, pero la paleta corporativa, o sea, logro romper esa barrera. Con respecto también a cómo me diferencio, bueno, nos enfrentamos nosotros a clientes de distinto deporte donde algunos obviamente están generando una identidad con nosotros, de repente son emprendedores, son clientes nuevos, tienen una idea, no tienen una identidad corporativa y tenemos en la otra punta gente que nos mandan manuales de usuario de identidad, de uso. Igual así, yo no he visto un manual que defina a nivel tan de detalle como en el Design System Wizard de Work Class se puede definir las funcionalidades. Entonces, igual así lo veo. no quiere decir que no cumplamos con los lineamientos de marca porque si no no vamos a tener un problema, pero podemos jugar un poco dentro de los límites de eso. Simplemente para mostrarles algunos ejemplos, yo era bastante crítico de GeneXus, digamos, hace unos 6 años yo siempre decía que de acá a la puerta yo podía detectar un sistema hecho con GeneXus, todos bastante parecidos. GeneXus en eso ha dado vuelta la historia muchísimo en estos últimos años, ha generado mucha capacidad, después de hecho la charla anterior hablaba de una extensión muy importante que se puede lograr y otras cantidades de funcionalidades que hay y ahora podemos lograr nuestra identidad. Entonces, también es importante que entiendan que el Design System Wizard les ofrece una base estándar pero con todas las combinaciones, con los 10 pasos más su paleta de colores más su personalidad y lo que customicen después pueden lograr los sistemas completamente distintos y adaptados a sus necesidades. Pueden diferenciarse o pueden, que también es importante entenderlo, usar prácticamente estándar como viene. Esa es una de las cosas interesantes. Capaja Joaquín ese uso no tengo claro si se quiere gusta pero el Design System Wizard genera una aplicación que es perfectamente deployable en producción. O sea, es de punto de vista estético y de diseño y funcional totalmente aceptable y muchos de nuestros clientes que deciden priorizar otros aspectos lo utilizan así. Entonces, algunos ejemplos nomás de usos. Bueno, algo de hace unos años para la República FAP, un CRM a medida que lo hicimos, una identidad bastante personal, un buscador en el Header que ahora, esto hace unos años, ahora, por especial lo trae integrado con algunas notificaciones, un menú a la izquierda que en aquella época todavía se usaba menú superior, una identidad propia, un encabezado fijo, para algo general de Panamá, una visión distinta, un encabezado más vistoso, igual es una aplicación interna, entonces tampoco da piruetas, un menú superior, una interfaz un poco más amplia, Joaquín, en una de las funcionalidades que hablaba, hablaba del interlineado, de tener más espacio, menos espacio, más información en pantalla, un poco más espaciado, ¿no? Y bueno, hay un ejemplo de trabajo para Monte del Plata, un ejemplo que une un poco las dos patas, ¿no? Acá tenemos Word is Class y Word is Class trabajando en conjunto, que se unificó el criterio y eso también, esto ya es capa de wizard, esto es el design system, ¿no? O sea, unificamos el criterio y lo que tenemos es un concepto que lo materializamos en una aplicación web o que lo materializamos en una aplicación móvil. Entonces, la mirada que quería agregar sobre el concepto de producto simplemente era eso, es contarles dos experiencias o dos puntos donde creo que puede tener valor para ustedes desarrolladores involucrarnos a los usuarios es dejarlos que jueguen con el design system wizard, ¿sí? Que generen sus combinaciones, que se apropien del sistema del principio y bueno, y saber que están de cara a un MVP, a un entregable rápido, ustedes van a poder concentrarse en el desarrollo de las funcionalidades porque van a estar cubiertos por un sistema de diseño que generan ustedes mismos con sus criterios y que va a estar más que correcto para salir en producción. Eso era todo, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos